Arrebatá pa' chocá, quiere molir pa' subir like. No andes, gente, no andes na', quiere que le den duro pa' sentir. Y dice, piri cun, ah, 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 piri cun. Ahí se arrebate, ya es una perra, perra pero sata. Le gustan las aguas, pero que sea siempre de la mate. Te llamamos a paso, qué rico, mami, de eso se trata. Tiene un maridito, pero ese no corre, es una rata, te lo juro. Esta noche tú no te me escapas, dile que se maneje, que nunca me está a la pata. Yo soy tu gato y tú siempre vas a ser mi gata, mami. Tú eres mi baco, neni, yo soy tu pirata y te lo juro, juro, juro. Mami, hoy tú no te me escapas, dile que se maneje, que nunca me está a la pata.